En la ciudad de Córdoba, provincia y municipio trabajan juntos y hacen que la ciudad avance. Seguimos desarrollando la puesta en valor del río Suquía. En el sector comprendido entre los puentes Sagrada Familia y Leticia, sumamos miles de luminarias LED y columnas de alumbrado, más de 11 kilómetros de ciclovías, estaciones deportivas, ciclopostas, juegos infantiles y reciclado de nuevos espacios. Creamos 133 puestos de trabajo para más cordobeses. Seguimos transformando una Córdoba en movimiento, con barrios que se renuevan y vecinos que mejoran su calidad de vida. El trabajo en equipo entre gobernador e intendente hace que la ciudad sea cada día más linda. Hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba.